Con alegría en el corazón, queremos cantarte, Señor. Con esperanza, con fe y con amor, queremos llegar a tu mesa, Señor. Con alegría y amistad compartida, en una comida. Con esperanza, de escuchar tu palabra, que da la vida. Con alegría en el corazón, queremos cantarte, Señor. Con esperanza, con fe y con amor, queremos llegar a tu mesa, Señor. Con alegría, de fiesta de hermanos, en la Eucaristía. Con alegría, con alegría en el corazón, queremos cantarte, Señor. Con alegría, con alegría, los primeros cristianos, su amor compartían. Con alegría, con alegría, con alegría, seguiremos sus huellas, y ejemplo de vida. Con alegría, con alegría, con alegría, con alegría, con alegría, en el corazón, queremos cantarte, Señor. Con alegría, con alegría, en el corazón, queremos cantarte, Señor. Con esperanza, con fe y con amor, queremos llegar a tu mesa, Señor. Con alegría, 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 con alegría. Con alegría, 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 con alegría. Con alegría, con alegría, con alegría, con alegría, con alegría, con alegría, con alegría.